Música Estaba María Chuchena sentadita en la barranca Sentadita en la barranca estaba María Chuchena Cortando las azucenas recogiendo flores blancas Estaba María Chuchena sentadita en la barranca Dime qué flor te acomoda para írtela a cortar Para írtela a cortar dime qué flor te acomoda Azucena o amapola maravilla flor de mar Para cuando tú estés sola tengas con quien platicar María Chuchena échate al agua hacia la proa de mi piragua María Chuchena échate al río hacia la proa de mi navío Y le decía María María no te echo tu casa no te echo la mía No te echo tu casa no te echo la mía No te echo la casa de María García De la azucena salió una calandria amarilla Una calandria amarilla de la azucena salió Y en su piquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la deshojaba de ver tanta maravilla María Chuchena se fue a bañar a la orilla del río cerquita del mar María Chuchena se está bañando y el pescador pasaba cantando Y le decía María María no te echo tu casa no te echo la mía No te echo tu casa no te echo la mía Yo te echo la casa de María García Un saludo para el maestro Lozoya También para Rossi Un saludo para el maestro